Hay muchos que van sin rumbo Le decían que estaba loco, pero él siempre predicaba Cuando el diluvio cayó, toditos él se acercaba Abre la puerta, no ve, todos aún andaban Pero ya era muy tarde, y allí toditos lloraban Desde el más chico hasta el grande Todito se lamentaba No critiques, mi amigo Pero yo quiero decirles que dejen de criticarte Porque todos los pastores ahora un juicio han de anunciar Y al que no se arrepienta, lo mismo le va a pasar Así como en esos tiempos también se lamentará Cuando el diluvio cayó, toditos él se acercaba Abre la puerta, no ve, todos aún andaban Pero ya era muy tarde, y allí toditos lloraban Desde el más chico hasta el grande Toditos se lamentaban ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!